Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera Cuando tú me mantengas, hablá Yo he sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido Tal como soy Yo me caiga atrás que te sube Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera Ya voy a andar Yo he sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido Tal como soy ¡Atención vecino! Pásame la boca, que andamos en jangueo y cojo ruta Que viva el despejo, el desacanto Vivete la vida y disfruta ¡Ajúpe la discoteca! Que nadie me aconseje Que estoy en Romo Feo ¡Feo! ¡Feo! ¡Atención vecino! ¿Quién está en la casa? ¡Fa! No puedes hablar de mí, si tú no pagas me peles Cuando tú me mantengas, entonces venga yo pene Pásame la boca, que andamos en jangueo y cojo ruta Que viva el despejo, el desacanto Vivete la vida y disfruta ¡Fa! ¡Fa! ¡Tamo' en Romo Feo! ¡¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡Avani! 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 ¡Suéltame en banda porque! Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera ¡No me caigas atrás que te puse! He sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido Tal como soy Cuando tú me mantengas, bravo Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera ¡Es más de por ese diablo! He sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido El que no le den un beso a nadie con la mano pa' arriba Pásame la boca, que andamos en jangueo y cojo ruta Que viva el despejo, el desacanto Vivete la vida y disfruta ¡Fa! Pásame la boca, que andamos en jangueo y cojo ruta Que viva el despejo, el desacanto Vivete la vida y disfruta ¡Fa! 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 No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo ¡Fuck! ¡Síguelo! ¡De role plan! Me baila agua pa' la seca Con el mundo en pastilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Con el mundo en pastilla en la discoteca Desacatado Empatiao Música Música Salió el sol, un bol, preme la boca y el alcohol, impréndelo, esto se salió de control. Salió el sol, un bol, preme la boca y el alcohol, impréndelo, esto se salió de control. Salió el sol, un bol, preme la boca y el alcohol, impréndelo, esto se salió de control. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Salió el sol, un bol, preme la boca y el alcohol, impréndelo. Desacatado. Empatillado. Música Música Hola bonita que tal, estos días como te va, veo que un poco mal por tu expresión. Si algo pasa dime, estoy aquí, para ti. Tú vales mucho, no te menosprecies, por un canalla que no te valora y te merece. Música Cada pelea te hunde más, nadie tu luz la tiene que apagar. Diles idiota que te maltrata, que por amor no te vas a matar. No intentes detener a alguien que tanto te hiere, no puedes vencerlo, mejor dile. Dile, dile goodbye, ya me voy, adiós se acabó, tu tiempo pasó. Ya se te fue el tren, ya se te fue el tren y ya yo no estoy, todo terminó. Tú vales mucho, no te menosprecies, por un canalla que no te valora y te merece. Cada pelea te hunde más, nadie tu luz la tiene que apagar. Diles idiota que te maltrata, que por amor no te vas a matar. No intentes amarlo, porque no podrás cambiarlo. Perro viejo, no aprende trucos nuevos. Dile, dile goodbye, ya me voy, adiós se acabó, tu tiempo pasó. Ya se te fue el tren y ya yo no estoy, todo terminó. Tú vales mucho, no te menosprecies, por un canalla que no te valora y te merece. Cada pelea te hunde más, nadie tu luz la tiene que apagar. Diles idiota que te maltrata, que por amor no te vas a matar. Baby. Déjale que suena, Cris. Yo soy el versátil. ¿Tú haces el urbano? Pablo Figuero, ese es. No me vuelvas a llamar, ya está, bote el celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudiciada. Lo que se va, se va, se va, conmigo no te equivoqué. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Llegué pa'l party, saco la botella, la que tú querías, no sé quién es ella. Te dejé el review, no te puse ni una estrella. Y te olvidé porque no dejaste huellas, ya no miro pa' atrás, ni pa' parquearme. Tengo uno que está listo pa' llevarme, el segundo está esperando en el hotel. Y el tercero lo conozco esta noche. No me llames, que mi número cambié. Si quieres que te lo dé, llamo un 800 ADT. No sé si me escuchaste. No me llames, que mi número cambié. Si quieres que te lo dé, llamo un 800 ADT. No me vuelvas a llamar, hasta bote el celular. Que lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoqué. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Ay, yo lo lamento. Tus ganas de volver murieron en el intento. Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo. Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento. Te veo en las redes, no puedo creerlo. Qué pena de ti. Yo que fui buena y tú que conorrea, pagándome así. Y hasta de dos patas, lo digo pa' quitar un ánimo al rastrero. Que se come todo lo que se atraviesa. Diablo, tú eres un cuero. No digas te quiero, mejor sé sincero. No digas te amo porque eso fue en vano. Llorando estabas tú y como no te salí. Anda comiéndote a otra pero estás pensando en mí. No me vuelvas a llamar. Ya acabo del celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoqué. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Repítelo, mami. Ya a veces no te cambian por algo mejor. Y ni siquiera por algo más rico. Karol G y Becky G. It's the real G, baby. OV on the drums. Ya no vivas con la gente, solo déjalos hablar. Que si lo haces bien o mal siempre te van a criticar. No te preocupes de hoy, que mañana estará bien. Y que digan lo que digan, eso no te importa, girl. Quiero verte bailar, verte gozar, no sufra más. Dale, bote el estrés, que solo se vive una vez. Atrévete a bailar los dos. Mueve tu cuerpo al ritmo de mi voz. Tú y yo, disfrutando el calor. Queman a nuestros cuerpos al ritmo del demo. Dale, muévete. Te quiero ver. Deja la pena. Dale, pégate. Un pasito para atrás. Y a bailar, déjalo tímido en otro lugar. Suéltate. Ye, ye, no te aferres más. Que todo en la vida pasa por algo. Quiero verte bailar, verte gozar, no sufras más. Dale, bote el estrés, que solo se vive una vez. Atrévete a bailar los dos. Mueve tu cuerpo al ritmo de mi voz. Tú y yo, disfrutando el calor. Queman a nuestros cuerpos al ritmo del demo. Suéltate. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Suéltate. Ye, ye, ye. No te aferres más. Que todo en la vida pasa por algo. Quiero, quiero verte bailar, verte gozar, no sufras más. Dale, bote el estrés, que solo se vive una vez. Atrévete a bailar los dos. Mueve tu cuerpo al ritmo de mi voz. Tú y yo, disfrutando el calor. Queman a nuestros cuerpos al ritmo del demo. Dímelo Cris, Castelo Urbano, Pablo Figueroa, ese es. Dímelo Cris. What you gonna do? Si a la relación ya le di un do. No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú. Que me trata feo. Yo no me pongo triste si no te veo. Tú mismo te la buscaste. Mi corazón no te rega, se vuelve ateo. Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam. Ram, pam, 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 pam. No me busques, que aquí no queda nada de nada. Me hace ram, pam, 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 pam. Ram, pam, 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 pam. Tengo otro que me lleva a la disco a pelear. Mucha cadena, mucha vaina. Pero eso pa' carajo te sirvió. Ya te pelamos la banana. Usted tuvo una reina enfrente, pero no la dio. Aquí está heavy la demanda. Eso lo sabes tú y lo sé yo. Pero júgate con la carta que no era. Y ahora tu jueguito ni lo viste, se jodió. Ram, pam, pam. Cerramos la reja. Mami, tenés una pendeja. Ahora tengo la pestaña, mira la ceja. Dile a tu amigo que te aconseja. Que no me escribas, ya yo tengo pareja. Estás viendo todo, estás aquí. Andas haciendo fila, todito pa' mí. Quieres negarlo, lo sé y entendí. Estoy mejor sin ti. Y ahora mi culo va a ser. Ram, pam, 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 pam. Ram, pam, 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 pam. No me busques que aquí no queda nada de nada. Me hace. Ram, pam, 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 pam. Ram, pam, 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 pam. Tengo otro que me lleva en la disco a pelear. DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh. Que esa música me encanta. DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh. ¿Por qué? Ram, ram, ram. Ya tú sabes. Te quedaste afuera, te boté la llave. Ahora tengo a otro y más rico me cabe. Ya tú sabes amargo y el más rico y suave. Ya te dije adiós. La nena se reveló. No te quiero, man. El pasado se quedó. Ya no tengo tiempo. Ya no tengo reloj. Ahora me voy para abajo y llego cuando quiero yo. Yeah. Llora, nene, llora, llora. Todo el mundo tiene reemplazo. Llora, nene, llora, llora. Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace. Ram, pam, 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 pam. Ram, pam, 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 pam. No me busques que aquí no queda nada de nada. Me hace. Ram, pam, 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 pam. Ram, pam, 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 pam. Tengo otro que me lleva en la disco a pelear. DJ, súbelo, 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 que esa música me encanta. DJ, súbelo, 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 ¿por qué? Ram, pam, 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 pam. Natina, 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 Natina. Natina, Natina. Natina, Natina. Natina. Natina, Natina. Vuelve, Tino Records. Natina, Natina. Bebé, sabes que yo te fallé ayer Que me acosé con otra mujer Y en verdad no lo quise hacer Pero en verdad lo de nosotros ya no es igual Incluso hasta en la intimidad Ya no eres mi otra mitad Estuve mal y lo acepto Sé que no fue lo correcto Te juro que ya no vuelve a pasar Baby, lo siento y todo fue una mentira Tan solo una vez en la vida Por más que trato no olvido el día de tu partida Estuvo mal, lo sé Pero qué puedo hacer El tiempo no lo puedo retroceder A lo hecho pecho y ya Aceptaré las consecuencias Haz de caso que tú no me conociste Y que nunca me quisiste Yo no cambiaré Aunque te prometa que lo haré No te di tu lugar, perdóname Necesitas a uno que sí te quiera bien Yo no cambiaré Aunque te prometa que lo haré No te di tu lugar, perdóname Necesitas a uno que sí te quiera bien Estuve mal y lo acepto Sé que no fue lo correcto Te juro que ya no vuelve a pasar Baby, lo siento y todo fue una mentira Tan solo una vez en la vida Por más que trato no olvido el día de tu partida Ya intenté, traté, pero al final no te olvidé Se me hizo imposible Encontraste en otra piel Sé que ayer lo hice todo mal Y hoy no te vengo a rogar Solo quiero que sepas que Yo no cambiaré Aunque te prometa que lo haré No te di tu lugar, perdóname Necesitas a uno que sí te quiera bien Bebé, sabes que yo te fallé ayer Que me acosté con otra mujer Y en verdad no lo quise hacer Pero en verdad Lo de nosotros ya no es igual Incluso hasta en la intimidad Ya no eres mi otra mitad Estuve mal y lo acepto Sé que no fue lo correcto Te juro que ya no vuelve a pasar Baby, lo siento y todo fue una mentira Tan solo una vez en la vida Por más que trato no olvido el día de tu partida Buenos días, qué bueno que a mi lado sigas Qué sorpresa ha sido despertarme y mirarte a ti con mi camisa Una noche un poco loca Pa' ver cuando se repite Tú te pones la ropa Pa' que yo te la quite Quédate hasta un par de horas Pero si quieres irte Por you, my love Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Lo que se da ya no se quita No te me lleves todo eso Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Cuando me miras Quiero de nuevo Matémonos a besos Tú sabes de eso Me tienes preso En el proceso Es que tú me encantas Te lo confieso Te lo confieso Dale, usa esos labios traviesos Mi baby está más dura que una muralla Yo no olvido aquella noche que lo hicimos en la playa Ochoenta pulgadas la pantalla Guerrero en batalla Quiero estar contigo mami Por favor no te vayas Tú de, tú de aquí ya no te mueves Y a mí, ya miren el cel el weather Y pa' y parece que ya llueve Vuelve a la cama, bebé Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Lo que se da ya no se quita No te me lleves todo eso Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Cuando me miras Quiero de nuevo Yo quiero de nuevo Ay, buenos días guapa Que noche la de ayer Dime que tienes ganas de comer Te hago café y luego vemos que hacemos Pero seguro que a la cama volvemos No sé pa' qué te vistes Pa' que luego te des vista Quiero recorrerte Yo soy tu turista Tira dos poquetas de modelo de revista Si te vas te llevo Yo soy tu taxista Y tú de, tú de aquí ya no te mueves Y a mí, ya miren el cel el weather Y pa' y parece que ya llueve No te vayas que me duele Tú de, tú de, tú de aquí ya no te mueves Y a mí, ya miren el cel el weather Y pa' y parece que ya llueve Vuelve a la cama, bebé Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Lo que será ya no se quita No te me lleves todo eso Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Cuando me miras Quiero de nuevo Buenos días Qué bueno que a mi lado sigas Qué sorpresa ha sido despertarme Y mirarte a ti con mi camisa Te veo De lejos en la disco bailando solita Y creo Que hoy el destino nos puso una cita Y leo Tu lenguaje corporal me dice que quieres perreo Perreo Dame la señal Y yo me acerco Eres el centro de atención Tú eres fuego Dame la señal Que yo me pego Eres el centro de atención Eres el centro de atención Tú eres fuego Eres el centro de atención Tú eres fuego De lejos se nota que atracción Entre los dos una conexión Ya no lo vemos Y dame la señal Y dame el chance Y dame el chance De sacarte a bailar Esta noche contigo me quiero quedar Responde a mi señal Si de te bandida Déjame ser tu bandida Déjame ser tu bandida Déjame ser tu bandido Ya no me digas No me digas que no Oh, 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 oh Dame la señal Y yo me acerco Y yo me acerco Eres el centro de atención Tú eres fuego Dame la señal Dame la señal Dame la señal Que yo me pego Dame la señal Eres el centro de atención Tú eres fuego Si de te bandida Déjame ser tu bandido Ya no me digas No me digas que no Oh, 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 oh Te veo De lejos se la visto Bailando solita Y creo Que hoy el destino No puso una cita Y leo Tu lenguaje corporal Me dice que quieres perreo Dame la señal Y yo me acerco Eres el centro de atención Tú eres fuego Dame la señal Que yo me pego Eres el centro de atención Tú eres fuego Castel Dímelo Ya tú sabes quiénes somos Castel Urbano, baby Pablo Figueroa, S.B. Dímelo, Cri 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 El versátil Ya no me llegues No me digas que no Cuando peleas con él Me llamas a mí Me llamas a mí Y me incitas al placer Qué rico fue el comerte ayer Cómo se llaman los de nosotros Que cuando queremos no comemos Consciente que está mal pero lo hacemos Siempre que te llamo vuelves Nunca me pone pretexto Lo nuestro solo es un juego Y yo tengo el control Y yo sé Que entiendes muy bien Que si me llamas Yo le llego donde estés Dale, baby, que hoy Hoy te toca vacilar No lo tienes que aguantar Eso ya pasó de moda No tienes por qué sardar Que no se queje Porque te tuvo para él Y te perdió No te valoró Y ahora el dueño Tú y yo soy yo Se cansó de ser la buena Hoy la mala de la historia es Y no se le puede juzgar Siempre que te llamo vuelves Nunca me pone pretexto Lo nuestro solo es un juego Y yo tengo el control Y yo sé Que entiendes muy bien Que si me llamas Yo le llego donde estés Cuando ya no esté me llamas Y yo llegaré No tengas miedo que me iré Antes de las tres Él no te sabe querer No lo tiene que llorar Nunca te va a valorar Solo le gotas tu piel Solo quería jugar Tú te enamoraste de él Ya no te compliques más Ve y date tu lugar Se cansó de ser la buena Hoy la mala de la historia es Y no se le puede juzgar Cuando peleas con él Cuando peleas con él Me llamas a mí Me llamas a mí Y me incitas al placer Qué rico fue el comerte ayer Cómo se llama lo de nosotros Que cuando queremos no comemos Conciente que está mal Pero lo hacemos Siempre que te llamo Vuelves Nunca me pone pretexto Lo nuestro solo es un juego Y yo tengo el control Y yo sé Que entiendes muy bien Que si me llamas Yo le llego donde estés Ya Dímelo, Castel Urbano Cris el versátil Ya Pablo Figuero, ese Dímelo, dímelo Cris, Cris, Cris Dime de una vez La espera me mata Ya no soporto verte con él Si así lo quieres Así lo haremos No te rogaré Pero te haces la difícil Porque tú sabes Que siempre lo haré Siempre te buscaré Tú eres muy fría Tú eres muy fría Tú eres muy fría Tú eres muy fría Te haces la difícil Pero en el fondo Yo sé que quieres Ya no lo ocultes No me lo niegues Te haces la boba Para que creas Que no me quieres En tu corazón hay nieve Yeah Me haces sufrir Porque tú quieres Yeah Déjame entrar Que afuera llueve El frío mata Y el desprecio Y el desprecio Y el desprecio Duele Ya no quedó nada Tú no sientes nada No quieres No amarlo No quedó nada Tú no sientes nada Yeah Dime de una vez La espera me mata Ya no soporto verte con él Si así lo quieres Así lo haremos No te rogaré Pero te haces la difícil Porque tú sabes Que siempre lo haré Siempre te buscaré Yeah Ya no quedó nada Tú no sientes nada No quieres No amarlo No quedó nada Tú no sientes nada Yeah Castelo Urbano Cris el versátil Pablo Fierro S.B. Tú eres muy fría Tú eres muy fría Tú eres muy fría Tú eres muy fría Fría